Hola amigos, aquí venimos con otro nuevo video, por aquí se encuentra Niña Calma bailando y a los lindos suscriptores que van a ver estos lindos videos, saludos, bendiciones y gracias por seguirlos apoyando Aquí estamos en un baile, aparte de otra casa Aparte de otra casa? Lo que pasa es que sabe quién? Ajá Que aquí nos viene ayer, mucha gente ahí no viene hasta el fondo yo sola aquí Ah, ok, por eso Me he ejercido más que todo en el parque, ya se lo cuente Ajá, eso sí Ajá Y como no se puede grabar, va a haber montón de gente Pero vamos a venir yo sola a bailar en la casa, dice Ah, porque es militares Ah, de verdad Digo, la señora de la hernia de la casa, va Y a Carlos también le dice que eres sola y trágase el pedazo Cuando ella vaya, puede Ya me voy, voy a bailar yo sola, le dijo Ah, sí Pero le agarró la noche a encender las luces ¿La mediodía? ¿La mediodía? ¿La mediodía? Y como yo ya me va a poner? Ajá Celebrando la Navidad, yo va Celebrando la Navidad ¿No me dio usted, verdad? Sí, correcto Ahí estamos Hay que ponerle salsa Ponerle salsa, pues Salsa, salsa Comienza la otra Ah Sí ¿Y usted nada? No hombre Por aquí Y acá Les encuentra Meneando el Cuchumbo Para todos los lindos suscriptores Que van a ver este especial video Ahí a todos los amigos Por aquí Va saliendo Niña Carla ¿Cómo ha cambiado Niña Carla? Fui al salón De belleza Caramba Ah, ok Bien cambiada Por aquí Se encuentra Niña Carla Me querían a ver De güera ¿Se ha pintado el pelo? Sí, claro Me lo pinté Ah, ok Pero fíjense En el pedacito Que el video No salió pintado el pelo No que de repente Cambió de look Es que esto Así es Como el camaleón Ah Por aquí Nos encontramos Con Niña Carla Bailando Cumbias ¿Cumbias son esas? Cumbias navideñas Recuerda inolvidable De Don Aniceto Molina Ah, ok Ok Cumbias 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 Y ahora me puedo acotar Cuando me se toma ¿Dónde la señorita? Digo que me revista Esas cosas se quedan Cuando me se toma ¿Dónde la señorita? Digo que me revista Como pueden ver, miñacala está meneando la cadera. Ya no siguió, ya se terminó, pero faltan las otras, caramelo, la brujita, se viera vestido de brujita. Suficiente, suficiente con el pelo rubio. Por aquí nos encontramos con la niña brujita. Una brujita, yo quisiera que me saliera a mí, para ver. Se viera ir a traer una escoba para la brujita. Por aquí nos encontramos lindos amigos. Con miñacala meneando el cochumba, porque dice que les quiere enseñar el video donde ella baila. Un día navideña para aquellos amigos que van a ver este lindo video. ¡Gracias! 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 Comienza la noche. Comienza la noche. Para mí. En la placita de la vieja Mariana Dije que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que te asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Yo le daría un lugar romper La castigaría, la media noche Pa' que rompe la castigaría Yo le daría un lugar romper La castigaría, sí señor La castigaría, la media noche Que vayan a bailar, dice la niña Carla Aquí estamos Comienza otra Comenzamos en dos amigos Bueno pues saluditos bendiciones Aquí hay unos lindos amigos que van a ver este especial video Ahí a todos los amigos que están suscritos Los que solo miran los videos que tocan ahí la campanita Se suscriban Bendiciones ahí a todos Porque los miran Bendiciones a su familia, amigos A todos, a todos los amigos que están suscritos Saluditos bendiciones Y este video especial para todos los amigos que están suscritos Saluditos ni a Carla Para ustedes Señoras y señores, se pasen bien hoy este 25 Feliz Navidad Porque ayer fue la víspera Pues ahora tenemos la Navidad Y felicidades Y que Dios me los bendiga, me los aguante Y les dé buenas bendiciones Y que el niño Dios Ha nacido En sus corazones Que es lo más importante Así es Que el niño Jesús nazca en todos los corazones tiernamente Y que den amor Felicidad Amor y felicidad Para que vivan en paz y en armonía En sus hogares Como nosotros lo vivimos, pa Vivimos en paz y en armonía en nuestro hogar Así es Unos de menta pero somos felices, pa ¿Por qué? Porque Jesús reina en nuestro corazón Así es Saluditos bendiciones y a todos los amigos Felicidades para ustedes señores Y feliz Navidad ¡Saluditos!